Desde la semana pasada, los semáforos ubicados en los cruces de Liceo Unesco y Barrio Boston en San Isidro de El General están en funcionamiento. Este proyecto se logra por medio de un convenio tripartito entre la Municipalidad de Pérez Celedón, Ingeniería de Tránsito y COSEVI. Precisamente, Ingeniería de Tránsito se hará a cargo del mantenimiento de estos ocho dispositivos de ahora en adelante. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya. Dentro del convenio que firmamos entre las tres partes, COSEVI, Ingeniería de Tránsito y Municipalidad de Pérez Celedón, pues a ellos les correspondió la mano de obra, la instalación por parte de Ingeniería de Tránsito y que en lo sucesivo harán el mantenimiento de dichos equipos y eso es importante que todos lo sepamos a nivel de ciudadanía en general y pues este órgano acá municipal y lo que fue la demarcación por parte de los señores de COSEVI a través de los funcionarios, de los equipos de ellos, con equipo y pues apoyo también nuestro municipal. Esto que tiene que ver con la demarcación horizontal que llaman, o sea, la pintura, el blanco, el amarillo y lo que es la demarcación vertical, o sea, lo que tiene que ver con señales verticales de tránsito. En este proyecto el municipio aportó 30 millones de colones para la compra de los semáforos. Ya la semana anterior pues tenemos los semáforos ubicados en tanto en el cruce de Liceo Unesco como en el cruce de Boston. Recordemos la forma en que surge ese proyecto, primero pues después de muchos años de espera del estudio respectivo por parte de Ingeniería de Tránsito, basado pues en ese estudio pues le dimos el contenido económico, dichosamente como gobierno local y que ustedes en eso pues están bien enterados, una inversión poco de más de 30 millones de colones en lo que fue el equipo, los semáforos, la electricidad, la postería como tal que corresponde, el tema de pintura que también fue aportado por parte nuestra. Cabe indicar que las diferentes instituciones harán monitoreo los tiempos del cambio de las luces. Lo que es importante es saber de que habrá monitoreo, que habrá inclusive pues reconteo, ayudado con nuestras cámaras, con nuestro monitoreo y que vamos a estar en constante pues alimentación a Ingeniería de Tránsito para determinar si eventualmente hay que hacer algún ajuste que tenga que ver con tiempos, que tengan que ver con fases, que son los conceptos que ellos utilizan mucho a nivel de la parte semafórica a nivel vial. Tras la instalación de los semáforos se eliminaron los giros a la izquierda. Tras la instalación de los semáforos se eliminaron los giros a la izquierda.